Por lo tanto, EH Bildu entiende que buscar soluciones a la situación que viven los y las pensionistas, en especial las viudas, la generación de empleo nuevo, estable y de calidad, o dar pasos encaminados a suprimir la brecha salarial entre hombres y mujeres, son nuestras prioridades y entendemos que son las prioridades de la sociedad vasca. Para nosotros y nosotras es evidente que esta tendría que ser la filosofía de cualquier proyecto de presupuestos para este país. Y desde nuestro punto de vista lo que estamos planteando es que se empiecen a rectificar las políticas de gasto y de ingreso, pero en este caso de gasto, en este país. Lo que planteamos pues no es un pacto presupuestario, lo que planteamos es un pacto para la rectificación, siquiera parcial, de las políticas que se están desarrollando en este país durante los últimos años. Para que dejen de mirar a los macroproyectos y a las élites económicas y empiecen a entender que no hay estado decente en el que las pensionistas y las mujeres viudas tengan que estar mirando a la calefacción para no ponerla cuando hace frío porque no tienen recursos suficientes. Esto no puede ser, no es razonable y no es justo. Por eso, EH Bildu lo que va a plantear al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Socialista es un pacto para el inicio de la rectificación en las políticas económicas y presupuestarias. Y esto lo vamos a hacer con espíritu constructivo y con espíritu de mano tendida. Esta es la oferta que les queremos hacer porque si se inicia la rectificación, nosotros estaríamos dispuestos con dos abstenciones a que estos presupuestos siguieran su curso. Pero, repito, no estamos hablando de una política o de un, digamos, debate presupuestario al uso. Estamos hablando de un pacto para la rectificación que ponga a la gente en el centro del debate y en el centro de las políticas de gasto pública. Gracias. Gracias. Gracias.